Los gimnasios, bares, restaurantes e iglesias deberán realizar sus actividades atendiendo a un protocolo sanitario que será entregado a estos negocios y entidades religiosas para evitar la propagación del COVID-19. A raíz de la reducción en el horario de toque de queda, las autoridades sanitarias diseñaron el plan para que los negocios operen atendiendo los protocolos de salud. Yo creo que la iniciativa va a dar el traste de que podamos tener la gran mayoría de los negocios que sí quieren, que sí quieren organizarse y que sí quieren acomodarse en los protocolos de salud pública y sobre todo que sí quieren cuidar la salud de los dominicanos. Cerca de 736 inspectores del Ministerio de Salud Pública visitarán estos establecimientos para velar por el cumplimiento de las disposiciones, cuya violación será sancionada con el pago de 1 a 10 salarios mínimos o el cierre definitivo de los negocios. Salud Pública no quiere castigar, no quiere aplicar sanciones. Tenemos una ley que es la ley 42-01 en materia de salud que habla claro de las sanciones. El protocolo consiste en uso de mascarillas, toma de temperatura, un mínimo de dos metros de distancia entre las personas y no más de 60% de la capacidad de los establecimientos. Los representantes de los bares, restaurantes, gimnasios, iglesias y eventos sociales deberán retirar el programa en las oficinas provinciales o en la sede central del Ministerio de Salud Pública. Maciel Genao, EN Televisión.